A la profesora Ángeles Aura, con gran admiración y afecto, y los mejores augurios en la preparación de las muy importantes jornadas de educación artística. Sí, la educación artística es esencial porque de lo que se trata es de fomentar la capacidad creadora que distingue a la especie humana. Con frecuencia, sobre todo cuando recibimos informes de organizaciones económicas, se confunde educación con capacitación. No, no. No, la capacitación está muy bien. Hay que saber más de ingredos, hay que saber más matemáticas, todo eso está muy bien. Pero la capacitación no tiene nada que ver con la educación. Educación, y es una definición excelente de don Francisco Giner de los Ríos, es dirigir la propia vida. La educación es aprender a ser plenamente humano. Este misterio, quizás este milagro, de que cada ser humano es capaz de estas facultades exclusivas y distintivas de pensar, de imaginar, de anticiparse, de innovar, de crear. Cada ser humano un creador, cada ser humano capaz de diseñar su propio futuro. Esta es nuestra esperanza. Por tanto, para esta educación, la filosofía y las enseñanzas artísticas son esenciales. La constitución de la UNESCO tiene una definición de las personas educadas que me parece excelente. Dice, los educados son quienes son libres y responsables. Eso es lo que tenemos que hacer. La libertad es el gran don. Y ser responsables, sobre todo pensando en las generaciones venideras, es nuestra máxima preocupación y el ejercicio de la solidaridad con los que vienen a un paso de nosotros. Cuando encargué al presidente entonces de la Comisión Europea, Jacques Delors, un informe sobre la educación en el siglo XX, lo resumió magistralmente la Comisión que presidió en cuatro pilares. Aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Yo añadí, aprender a aprender a emprender, porque creo que es muy importante atreverse a saber, como dijo Horacio, sapere aude, pero después hay que saber atreverse para no permanecer callados, no permanecer sumisos, no permanecer obedientes, no permanecer espectadores, sino ser actores de nuestro propio destino. Para esto es necesario, y por eso creo que es muy importante en la formación del profesorado, para eso es muy importante saber que cada ser humano, cada ser humano único, tiene estas potestades que tiene que adquirir el pleno ejercicio de la reflexión, de la imaginación, de la innovación, de la creación, de la creatividad. Se confunde, vuelvo a repetir, con frecuencia, educación con capacitación y conocimiento con información, ojo, con la información lo primero que tenemos que hacer es verificarla, lo primero que tenemos que saber es si la información es real conocimiento o no es real conocimiento. Necesitamos efectivamente saber, necesitamos después ejercer este conocimiento para reformar la realidad si necesita ser reformada, y en estos momentos, sobre todo, necesitamos una nueva mirada porque tenemos que ser capaces de poner en práctica la magnífica transformación del mundo que decidió la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. Necesitamos efectivamente esta resolución para transformar el mundo. Estos objetivos de desarrollo sostenible que ahora, precisamente, ahora haciendo frente al COVID-19, haciendo frente a una amenaza global pero pasajera, tenemos que dar más importancia a estas amenazas globales, ecológicas, de cambio climático, que no son pasajeras, que son potencialmente irreversibles. Por tanto, quería únicamente decirle a Ángeles Aura que adelante ella y todo su equipo, porque es muy importante, es muy importante que inventemos el futuro. Y para inventar el futuro tenemos que ser capaces de desarrollar la creatividad humana. Vamos a proceder a hacer la entrega de los premios Arte Espacios de la edición 2020. El primer premio se va para León. Enhorabuena, Adolfo Caballero Guerra, te hago entrega de tu premio. Muchas gracias, Ángeles. No sabes la ilusión que nos hizo ya estar seleccionados, así que recibir el premio es maravilloso. Aprovecho la ocasión para dar las gracias y la enhorabuena a la vez a todos los chicos de tercero de la ESO de la clase que ha trabajado durante todo este curso, así como a todos los anteriores que fueron trabajando año tras año en este proyecto que iniciamos ya hace cinco años. Doy las gracias también a Carlos Cuellas, que gracias a él me ha incitado a participar de estas iniciativas. Y por supuesto a ti, que me animaste desde el primer momento en que nos conocimos virtualmente para que no dejara de presentarme. Muchas gracias por todo y al jurado por haber elegido nuestro trabajo como uno de los premiados. Muchas gracias, un saludo a todos. Bueno, me alegro que te haya gustado y que lo celebres tanto como yo. Vamos a proceder a la entrega del segundo premio que va a irse para Pontevedra. A mi amiga Luz Veloso, amiga de todos, generosa compañera que comparte todo a través de la red. Ya la conocéis. Esto es para ti, Luz. Disfrútalo. Muchísimas gracias, Ángeles, por este reconocimiento. Muchísimas gracias a ti por tu trabajo, por ilusionarnos y por motivarnos. Y por poner en valor el trabajo del artista docente y la presencia del arte en la educación. Muchas gracias. También muchas gracias porque, bueno, para mí es un orgullo estar entre los premiados en este concurso de Artespacios. Le quiero dedicar este premio a mi alumnado de Dibujo Artístico porque ellos fueron los que crearon el arte espacio. Y el reto precisamente este año consistía en eso, en buscar un espacio para poder exponer. El centro del 10 María Soliño, que es un bachillerato de artes, las paredes están repletas de trabajos de alumnos de otros años. Y no encontrábamos un huequito para poder hacer una exposición. Así que decidimos exponer por el aire. La idea es seguir exponiendo y crear un espacio itinerante para que el alumnado presente pueda exponer su trabajo periódicamente. Un trocito también de este premio es para el alumnado pasado, para el alumnado de Ilesias Barsias, que durante varios años ha presentado conmigo a este concurso. Y para Pilo, que también ha trabajado conmigo en crear un espacio de arte contemporáneo en Ilesias Barsias y lo conseguimos. Entonces, un trocito de este premio también va para mí. Muchísimas gracias. Bueno, cómo me ha gustado lo que nos cuentas. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a hacer la entrega del tercer premio, que se va para cada terceres y que va a ser compartido por dos profesoras de literatura maravillosas, que son Noelia Álvarez y María del Puerto Paz. Se lo mando a María del Puerto, deseando por favor que se lo haga pasar y llegar a su amiga Noelia. Noelia, te llegará. Esto va para María del Puerto. ¿Qué me iba a decir a mí que iba a tener en mis manos el premio Arteespacio 2020? Me gustaría aprovechar la ocasión para hacer dos agradecimientos. Uno, a los alumnos, profesores y personal no docente de Ilesias Barsias que participaron en el desarrollo del proyecto Vivienda Cervantes y su mundo, por el que hemos recibido este premio. Y, en segundo lugar, a Ángeles Saura, por darnos la posibilidad de participar en el concurso y, sobre todo, por formar parte de la iniciativa Arteespacio. Gracias. Muchas gracias. Ya tengo el premio entre mis manos. Lo primero que quiero hacer es felicitar a todos los galardonados y daros la enhorabuena por vuestros magníficos trabajos. He de decir que me siento muy orgullosa de recibir este premio, porque esto supone que nuestro proyecto Viviendo Cervantes y su mundo y nuestro centro Elías Augustóbriga forme parte de la exposición Arteespacio 2020, lo que dará lugar a que sea conocido y difundido en diferentes lugares del mundo. Además, quiero dedicarse a mis alumnos de primero de bachillerato, que ahora están en segundo, y con los que hice el proyecto, por su entusiasmo, por sus ganas de trabajar y de mejorar, y por demostrarnos a todos que se puede aprender la literatura de una forma diferente. Y, por supuesto, Ángeles Saura, por permitirnos formar parte de su maravilloso proyecto. Muchísimas gracias. Muy bien, cuánto me ha gustado oíros, es fantástico. Voy a hacer la entrega del último premio en España, que es para Sevilla, este se va para Sevilla, para Angustias Chía. Magnífico trabajo. Muchas gracias por ese entusiasmo que derrochas no solo en tus clases, sino en las redes. Angustias, esto va para ti. Bueno, pues muchísimas gracias por este premio, a Ángeles Saura especialmente, y a todo el jurado. Un premio del que me siento muy orgullosa, y que quiero compartir con mi compañera Ana Serrato, que aunque este año no está conmigo en el Valle Inclán, sí que ha estado durante los dos cursos anteriores, participando y colaborando, además, en esta instalación artística, con todo su entusiasmo y todo su apoyo. También quiero compartirlo con todo el alumnado que participó, que fueron los grupos de primero de ESO del año pasado, también con la colaboración del grupo de cuarto, y, por supuesto, quiero felicitar también al resto del profesorado, que también ha conseguido un premio en este maravilloso concurso. Enhorabuena por esta iniciativa tan maravillosa a favor de la educación artística, y nada más. De nuevo, muchísimas gracias y un beso muy grande para todos. Bueno, Angustias, una alegría oír hablar de Sevilla. Muchísimas gracias de seguir participando, que las ediciones no se acaban aquí. El último gran premio es la primera vez que hacemos una entrega de un premio internacional, que se va a Bogotá, a casa de Zuli Aldana. Se lleva el premio porque ha participado cuatro ediciones, una detrás de la otra, a cada cual el arteespacio que ha presentado más maravilloso. Zuli, este premio que te llega por avión está muy merecido. Te lo hago entrega. Es un honor para mí recibir por primera vez este premio aquí en la ciudad de Bogotá. Desde España ha llegado aquí hasta mi casa. En primer lugar, le quiero agradecer por ese gran entusiasmo de los estudiantes del Colegio Distrital Eladia Mejía que han participado en cada uno de los arteespacios que hemos realizado en estos cuatro años. Los niños, los jóvenes, los directivos, todo el personal que hace parte de la secundaria reconocen nuevos espacios para la expresión artística, tanto individual como colectiva, de lo que hacemos en el Salón de Artes. En segundo lugar, le quiero agradecer a su directora, a Ángeles Saura, a su equipo de trabajo por este espacio, por este proyecto, por este gran propósito que nos invita a fortalecer el arte y la cultura visual desde lo más sencillo a lo más complejo, a todo nivel. Y qué mejor manera de seguir celebrando la Semana Internacional de la Educación Artística en este año 2020. Muchas gracias. Zuli, nos vemos pronto. Ya pasaste por Madrid y fue maravilloso conocerte. Sigue así, contagiando ese entusiasmo y tu buen hacer como profesora. Gracias. Hola, soy David Mascarella, de la Universidad de Valencia. Quería agradeceros el premio extraordinario Diversitas que nos habéis otorgado. A los, tanto a mí personalmente como docente, como a todos los estudiantes que han participado, todos mis estudiantes de la Facultad de Magisterio, de la Universidad de Valencia, del Campus Don Teniente. Como sabéis, la temática es la coeducación y tratamos el tema de diversidad sexual y igualdad de género. Nada, es una gran inyección de motivación para nosotros, para seguir trabajando, daros las gracias por todo y, bueno, un fuerte abrazo. Mi nombre es Natalia Molina de la Villa y esto es un video agradecimiento porque he recibido el premio Arte Espacios de Aula. Muchas gracias. En primer lugar, a Aula por elegir el proyecto de invernadero de colores como proyecto seleccionado. El papel del arte es muy importante en la vida de todos, pero en especial en la vida de los centros educativos. Y Arte Espacios, en definitiva, lo que estás promoviendo, iniciativas que se realizan de arte y que ocupan espacios en el entorno educativo. Así que muchas gracias también. Por otro lado, quería hacer un agradecimiento a la Fundación de Judy Menuhi en España porque con ella colaboró como artista plástica visual hace 18 años y dentro del contexto del programa MUSE realicé esta instalación. Por cierto, que la Fundación acaba de cumplir 20 años trabajando por el arte y la inclusión en España. Así que felicidades también. Otro... También quería darle las gracias a todos los participantes, a los artistas que han hecho esta instalación con su obra, que han sido los alumnos y las alumnas de Infantil 3 años, Infantil 4 años, Infantil 5 años, primero y segundo del Colegio Federico García Lorca de Leganés. Los artistas más mayores, los grandes artistas han sido pequeños artistas en este caso, estuvimos haciendo una experimentación sensorial sobre el color, sobre las formas, sobre la luz. Y con todas esas producciones hicimos finalmente lo que fue la instalación que montaron con los trabajos de todos los grupos, el grupo de segundo, que eran los más mayores de todos, y la montaron como consideraron que era más interesante. Pues poco más, queda que decir que es un honor de nuevo haber recibido este premio, y que muchas gracias, y que espero que siga habiendo muchos espacios, y muchos arteespacios y lugares para el arte, en la educación y en la vida de todos nosotros. Gracias. Y gracias a todos, gracias a Federico Mayor Zaragoza, que nos ha dicho estas palabras iniciales para la inauguración de la Jornada de Educación Artística, y haciendo mención de estos premios que hemos entregado. Espero que los disfrutéis. La iniciativa de esta actuación parte de la oportunidad de hacer visible al colegio abriéndose al exterior, proyectando sobre el lienzo elegido The Wall, aquellas actividades celebrativas que son una parte importante de la identidad marista que nos caracteriza. Y qué mejor soporte que nuestra fachada este, que mira hacia el barrio donde estamos enclavados, y que sirve de acceso al centro para todos los miembros de la comunidad educativa. Se convierte, por tanto, en un gran panel publicitario, en el que se reflejan algunos de los momentos más significativos del transcurrir del tiempo de la vida colegial en el centro. Se expone en él aquello que se está haciendo en el interior durante determinados momentos del curso, compartiéndolo de este modo con todo aquel que se acerca al centro. La base del trabajo se plantea desde el área de plástica y visual, y se dirige a los alumnos de secundaria del curso más alto de los que la cursan, concretamente en el presente curso tercero de la ESO, dada la experiencia que ya han ido acumulando durante las etapas anteriores, que les confiere cierto grado de madurez, la cual les será necesaria para afrontar el reto de enfrentarse a un soporte de gran tamaño, a la vez que la responsabilidad de exponer públicamente cada una de las intervenciones, que será ineludiblemente sometida a juicio, unido todo ello a la propia actividad frenética de montar y desmontar cada cierto tiempo el fruto de su creación. Por medio de un trazo limpio realizado con cinta de papel adhesivo, se plasman sobre el muro los diseños previamente tratados, trabajados y dispuestos en el aula sobre el borrador de papel como estudio del tema a tratar, así como su contenido y momento elegido para el evento, transformándolos de esta manera en láminas o lienzos de gran formato. La exposición a la intemperie, el material utilizado así como el soporte en sí, y el propio tema tratado le confieren esa condición de fugacidad, algo perecedero que, de prolongarse en el tiempo, deja de tener el significado para el que se creó, y por tanto, pierde su sentido, lo cual obliga a su continua transformación of performance, o simplemente a su desmantelamiento. Esta intervención del espacio educativo es, por tanto, una actuación efímera sobre un soporte fijo existente en el que a través del currículo de este área se trabajan conceptos como la propia idea, la imagen, la proporción, el lenguaje visual, el arte urbano, el marketing y la publicidad, y todo ello con un doble fin, el del propio aprendizaje, la adquisición y el manejo de conceptos propiamente curriculares, así como el de interactuar con el entorno, a la vez que colateralmente adorna, dignifica y da utilidad a uno de los muchos espacios de los que dispone el centro, para otro fin que aquel para el que fue creado, como elemento meramente constructivo de cerramiento de este lateral del edificio. En definitiva, podemos afirmar que este proyecto de trabajo cooperativo se utiliza como una fortaleza intrínseca a nuestro sistema educativo, la de hacer al niño y al joven protagonistas de su propio aprendizaje, a través de experiencias integradoras de lo pedagógico, lo espiritual y lo social, lo cual figura como uno de los principales objetivos a desarrollar en el plan estratégico trienal por el que se rige la enseñanza en los colegios marista de la provincia Compostela y de la que el Colegio Marista Champañán de León forma parte. ¡Gracias!